Buenas señoras y señores, pues ya se sabe el destino de Juan Carlos Girauta, que se despedía en su último artículo en ABC de este diario. Se habría confirmado que habría fichado por el digital el debate. En redes sociales se ha hablado mucho de la marcha de Girauta del ABC. Muchos usuarios decían estar suscritos al periódico o se leían solo los artículos de Girauta. Para el diario es una gran pérdida. Además, sabiendo que no está pasando uno de sus mejores momentos, con graves problemas económicos. Que han hecho perder otros talentos que han dejado el diario para recalar en otros. Porque la deriva que lleva el ABC es como mucha prensa que está subvencionada por el Partido Popular. Por lo que su línea editorial es un ataque continuo a Vox, apostando por el Partido Popular como caballo ganador. Pero aún así no quieren enfadar al PSOE. Y eso se puede comprobar como en la campaña electoral no se publicó ningún reportaje en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Haciendo que haya una incomodidad entre sus directivos y entre sus lectores haya un desconcierto que hacen que se vayan a otros digitales o periódicos. El colonista se ha despedido hoy de forma elegante de los lectores de ABC. Tras varios años asistiendo a una deriva izquierdista de la sesión de opinión que ha terminado de acentuar su nuevo jefe de opinión, Diego Garroscho. Con fichaje extraño para la línea editorial del medio del grupo Bocento. Como el de Eduardo Galán, director de la revista Abiertamente Antimonárquica y Anticatórica Mongolia. El fichaje de Garroscho no gustó a una parte de la redacción de ABC que considera su ideología abiertamente opuesta a la línea editorial conservadora que caracteriza al diario fundado por Luca de Tena. Girauta se ha despedido diciendo, y con esta columna me despido de ustedes. Ha sido un honor escribir en este diario de 120 años de existencia. Me han tratado bien y siempre han respetado mi libertad de expresión. Pero es hora de explorar otros caminos. Gracias a todos por su atención. Fuentes próximas aclaran que a pesar de que el trato con él siempre ha sido respetuoso. Lo cierto es que no se sentía cómodo con el proyecto en general. Ha sentido que el ABC donde empezó a escribir ya no es el que era con la incorporación de firmas que no casan con el espíritu que le llevó a fichar por este diario. Se ha sentido que sobraba él. Explican fuentes cercanas a Girauta. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres. Siempre le desrespeto. Dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.